Música Le habla Virginia Rafaela Bruno Vargas, secretaria ejecutiva, locutora, abogada y psicóloga. Mi primo Augusto Vargas fue asesinado vilmente por Pepo, Chululún y Joan. Y no tienen nueve meses, reenvío, reenvío, Regis, Amado José Rosa. Yo soy abogada y yo sé lo que están haciendo, táctica dilatoria. Giselle Batista, no aparece quien la mató. Vladimir, le quieren contar a uno un cuento de Pepito. Mi marido, que es general, hizo la investigación y dijo que a Vladimir Valder lo había matado Juan Francisco de la Cruz, Rambo y veterano. Y quieren contarle un cuento de Pepito a uno. Yo estoy peleando por igual de Ortiz, el taxista. Y además por el materno. Además por la circunvalación. Y porque Miledis Núñez no hable tanta mentira, que tiene la familia millonaria, compró una finca de 3.000 tareas y ganan 5 millones en la familia de ella. Que estamos hartos de Miledis, de Juan José, de Manuel. Y este pueblo, hay una mechonada a las cuatro, coordinado por el Falpo, el Felabel y la Marcha Verde. Y vamos a prender a Macorí, y vamos a parar a Macorí, vamos a parar a Macorí por siete días. Yo no le tengo miedo a cárcel, en mi caso hay tres oficiales y mi marido es militar. Vamos a prender a Macorí de arriba a abajo. Pueblo, levántate, reclama la sangre de tu muerto. Yo estoy en la calle, fui yo que encendí esta coma. Y a las cinco hay una mechonada.